Bien, pues hoy, viernes 23 de junio del 2023, nos toca continuar y dar fin al tema que hemos venido viendo. La vez pasada vimos la maravillosa y bellísima historia de los hospitales de la Nueva España, comenzando por el Hospital de Jesús, fundado por don Hernán Cortés, libertador del indio y fundador de la nacionalidad mexicana. Ahora toca ver el lado oscuro de esa historia. Que acontece tres siglos y medio después del arranque, de la no colonización, de la civilización y de la evangelización de todo el continente americano, incluyendo todo el sur de Estados Unidos hasta Patagonia. Y particularmente de lo que sería en el futuro la malhadada República Mexicana. ¿Por qué digo malhadada? Porque pasamos de ser un país de primer mundo a un país de cuarto o quinto mundo a partir de la reforma de Benito Juárez. Así que ahora toca ver las consecuencias de lo que hizo Beno Juárez. Me resisto a darle el nombre de Benito porque parece un diminutivo cariñoso, que no lo merece, por supuesto. Merece toda nuestra execración. No hay que confundir execración con odio, porque el odio no es cristiano. Pero la execración, claro que lo es. El buen católico execra el pecado. El buen católico execra las obras. Por ejemplo, las de Beno Juárez. Las execra con el máximo poder de rechazo que puede experimentar nuestro corazón, nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Así que la obra de Benito Juárez, de Beno Juárez, es execrable. Vamos entonces a analizar la perspectiva histórica de la expropiación, mal llamada secularización, de los hospitales de la Nueva España. Es decir, de México. El término que vamos a utilizar, más que secularización, que sí es verdad, pero no es tan verdadero como expropiación y no es tan verdadera, las dos palabras anteriores, como desclericación. O sea, la desacralización. Beno Juárez, en tres años, tal vez en cinco, logra arrancarle a la iglesia, arrancar de los hospitales el ADN clerical, el ADN sacerdotal, el ADN sacramental, para dejarlo reducido a una verdadera caricatura de lo que había sido, sobre todo en la época virreinal. El paso de los hospitales, dice mi tío Alfonso Trueba, que es el historiador que con más agudeza ha estudiado este fenómeno de la destrucción de los hospitales de la Nueva España por Beno Juárez, dice que el paso de los hospitales que habían sido administrados por grupos eclesiásticos a ser dirigidos por autoridades gubernamentales en el marco de las leyes de reforma de 1959 a 1963, sigue siendo todavía hoy un tema polémico. Pero mi tío se presenta a la palestra política que ese tema supone sin ataduras ideológicas. Él no va a escribirnos lo que escribe en cuanto católico, sino en cuanto historiador objetivo. Y por eso le llama desacerdotización, desclericación. O sea, arrancarle a la iglesia a los hospitales para entregarlo a la administración pública. México en aquella época, como casi siempre en su historia, estaba atravesando situaciones muy complicadas, en lo político y en lo económico. Era un momento en que dichas leyes de reforma fueron la base sobre la que se conformaría el otro México, el México mazón, el México anticatólico, el México perseguidor de la iglesia, el México que da origen a los 160 mil muertos que llevamos en lo que va del sexenio, porque es la desclericación, la secularización, la desacralización de los servicios hospitalarios, amén de la misma obra en la educación del niño mexicano, la que genera la narcoviolencia y el estado absurdo de antiderecho que hoy desgobierna y destruye este país con el máximo nivel posible de impunidad. Dentro de las leyes de reforma emitidas entre esos cuatro años, de 1859 a 1863, se encuentra el decreto del 2 de febrero de 1861, infausto decreto, execrable decreto, referente a la secularización de los hospitales y los establecimientos de beneficencia pública. Al respecto, José María Luis Mora, sacerdote político e ideólogo de ideas liberales quien favoreció la secularización, traicionando sus propios votos, señalaba que al hombre se le debía permitir ir de la cuna a la tumba, pasando por el matrimonio sin intervención religiosa, si así era su voluntad. Para lo que era necesario, decía este miserable traidor, José María Luis Mora, uno de los peores individuos de la historia de México, muy poco conocido, a la par de Beno Juárez, a la par de los grandes traidores, fíjese lo que decía, que desde la cuna hasta la tumba no tenía por qué pasar por manos de la iglesia, o sea, cero sacramentos, no primera comunión, no asistencia a misa, no matrimonio sacramental, no santos óleos, cero. Y claro, Juárez fue su alumno más avanzado. ¿Y esto qué significó? La separación, no la separación, no. La sujeción de la iglesia al Estado. La iglesia llevaba tres siglos administrando la atención médica. La iglesia llevaba tres siglos o más administrando la educación, las familias y las vidas. Los hospitales eran comunidades del Dios de los ejércitos cristianos, que significaban una afirmación rotunda del monoteísmo católico, de lo que le daba a México su verdadera esencia de nación mexicana. Pero cayó sobre nosotros la peor de las tragedias, porque en enero de 1861, la Ciudad de México fue ocupada victoriosamente por las fuerzas mazónicas liberales, comandadas por Juárez, que puso fin a la guerra de reforma, que supuso el asesinato de Maximiliano Miramón y Mejía en el Cerro de las Campanas, la derrota del ejército católico conservador y la instalación por 17 años más del infausto y execrable silencio, por favor, silencio, por favor, execrable gobierno de Benito Juárez, cuyas primeras acciones fueron restablecer las normas constitucionales que consolidaban el Estado emergente y el llevar a la práctica las disposiciones liberales, mazónicas, anticatólicas, señaladas por las leyes de reforma. La reforma, pues, fue un brutal, destructivo, tan destructivo como el acuatrote, acontecimiento histórico, por eso el actual bulto de Palacio tanto adora a Juárez, porque está tratando de emularlo en todo. Y en gran parte la justificación de que veamos este tema es para entender mejor hacia dónde se dirige malo, a hacer algo igual o peor que lo que hizo Juárez. Se los estoy advirtiendo para que a la mera hora no me digan que no era de su conocimiento. Y consistió aquel cambio bestial luciferino en el cambio de las instituciones políticas mexicanas, sino en la modificación de nuestras costumbres de católicas a pseudo-católicas, de católicas profundamente a católicas diésel, de católicas conforme al magisterio de la Iglesia, a católicas conforme al criterio de cada cual. Como lo es hoy el 90% de los sedicentes católicos de este país. Sí, sí, soy católico, dicen la mayoría, pero hay cosas que no me gustan, por eso yo escojo lo que más me gusta y entonces, pues así soy un buen católico. No, eres un traidor, eres un Judas, al igual que Juárez y compañía. Un antecedente fundamental, debo platicarles, y otras transiciones. Antes de la secularización en México, hecha por Juárez en 1861, ya había sucedido la modificación de la Constitución Española en el año de 1812, o sea, 49 años antes, promulgada en Cádiz, la Constitución Mazónica que rigió a España desde 1812. Y como consecuencia, en 1820, en España, los religiosos, la Iglesia entera, fueron ahuyentados, arrojados al mar, literalmente, arrancados de los hospitales y de las escuelas, al igual que en Portugal, por la imparable y triunfante masonería, que había nacido unos poquitos años antes, en Francia, quien a su vez estaba traicionando el título de la hija favorita de la Iglesia. En Francia, la laicización, o sea, la ateización y la nacionalización, o mejor dicho, la expropiación de los hospitales, se realizó en plena Revolución Francesa a terminar el siglo XVIII. Y en Chile, se presentó una secularización de los hospitales allá por el año de 1830 y tantos. El inicio de la secularización implica la supresión. Ojo, que no los engañen, queridos alumnos míos. Cuando oigan hablar ahí de las maravillas de la secularización, de las maravillas de la nacionalización, de las maravillas de la estatización, por favor, solo piensen en una palabra. desacralización, descatalización de los hospitales, de la educación, del gobierno y de la vida civil. pues así entonces la secularización, la expropiación, la descatalización de los hospitales fue la culminación de otras acciones y tareas liberales previas iniciadas en 1821 cuando empiezan a conspirar contra Iturbide. porque en dicho año se dio la supresión de las órdenes hospitalarias. Cuatro décadas más tarde el gobierno de nada de don, el gobierno de Beno Juárez expidió las leyes de reforma en las cuales destacan cinco como las más trascendentales con relación al tema que nos ocupa. Primero, el 12 de julio de 59 es la ley de la nacionalización de los bienes eclesiásticos. O sea, los bienes acumulados por la iglesia desde 1519 con Cortés hasta 1859 tres siglos y medio fueron robados por Juárez y sus ministros y repartidos entre ellos y la clase política. No pasaron al erario público, así que no podemos hablar de nacionalización sino de robo, de expoliación sería la palabra más correcta. segundo, decreto de ocupación de los bienes eclesiásticos determinada el 13 de julio de 1859, o sea, al día siguiente. No sólo te quito todo lo que tienes, no sólo te quito toda tu riqueza enfocada al servicio de los pobres, a la salud de los pobres y a la educación del pueblo de México, sino que además invado tus propiedades. Cosa, queridos amigos, que ya trae entre ceja y ceja la Claudia Sheinbaum. Esto va a dar los primeros pasos en la expropiación como ya lo hizo con propiedades privadas cuando fue alcaldesa de Tlalpan. Viene una oleada de terror sobre México si dejamos que esta arpía, para los que no sepan que es una arpía, es una bruja del infierno, un personaje de la mitología griega, pero de lo peor. Y después la arpía se aplica a una demonia del infierno católico, aunque pues los demonios no tienen sexo, obviamente. Pero es una arpía, la Claudia Sheinbaum, y me puedo estar seguro de que es hasta un piropo. Después viene la ley del matrimonio civil publicada el 23 de julio de 1859. O sea, se suprime el matrimonio eclesiástico que había servido hasta entonces, desde 1519 hasta esa fecha, para certificar la validez de las actas de matrimonio de todos los ciudadanos que se casaban. Era la iglesia la que expedía los certificados de matrimonio. Bien, con esa fecha dejaron de tener validez y se instauró el maldito, miserable y malhadado matrimonio civil. Por cierto, les platico una anécdota. Cuando yo me casé por el civil, el juez, como siempre lo hacen, agarró la epístola de Melchor Ocampo y me la empezó a leer, bueno, nos las empezó a leer a mi esposa y a mí y no llevaba ni 30 segundos cuando le dije stop magistrado, espéreme tantito, dígame señora Bascal qué se le ofrece, no quiero que me lea ese mamotreto. Ah, caray, pero es la primera vez que me dicen algo tan terrible. Pues sí, ¿y por qué le llama mamotreto señora Bascal? ¿Sabe usted cuántas mujeres estuvo Melchor Ocampo conocidas? 30. ¿Sabe usted que cuando lo estaban fusilando los conservadores, su amante actual de ese momento estaba muriéndose de parto en un hospital de mala muerte? ¿Sabe usted que fue exactamente el modelo más opuesto a todo lo que él escribió? ¿Ya está claro, señor magistrado? ¿Y dónde puedo encontrar esa documentación? Aquí. Y le enseñé el libro de mi tío, de Alfonso Troeba, que se llama así, Las Leyes de Reforma. Mismas que estoy utilizando para citar y referirme en esa conferencia. Decreto del gobierno que cesa toda intervención del clero en los cementerios y en los camposantos, dada a conocer el 31 de julio de 1859. O sea que en un solo mes entre el 12 y el 31 se acabó el México católico de un plumazo. Ni siquiera ya la iglesia podía tener vela en los entierros, ni en los cementerios ni en los camposantos. Y luego la ley sobre la libertad de cultos, probablemente la más inicua de todas, emitida el 4 de diciembre de 1860. Corolario de dichas disposiciones fue el decreto del gobierno en el que quedan secularizados los hospitales y establecimientos de la iglesia de beneficencia de la iglesia católica emitido el 2 de febrero de 1861. vean el pomposísimo lenguaje que utilizan los miserables mazones de la época. El excelentísimo señor presidente constitucional de la república mexicana se ha servido dirigirme el decreto que sigue. El ciudadano Benito Juárez, presidente interino constitucional de los Estados Unidos mexicanos a sus habitantes hace saber que en uso de las facultades supremas de las que me hayo investido he tenido a bien decretar lo siguiente artículo primero quedan secularizados ojo expropiados desacralizados todos los hospitales y establecimientos de beneficencia que hasta esta fecha han administrado las autoridades o corporaciones eclesiásticas artículo 2 el gobierno de la unión se encarga del cuidado dirección y mantenimiento de dichos establecimientos en el distrito federal arreglando su administración como nos parezca conveniente artículo 3 las fincas capitales y rentas ojo de cualquier clase que les correspondan a los clérigos quedan afectos de la misma manera que hoy lo están adjudicados al gobierno en turno artículo 4 no se alterará respecto de dichos establecimientos nada de lo que esté dispuesto sobre la desamortización de sus fincas así se le llamó desamortización o sea quitar los bienes de los que ellos llamaban los bienes de las manos muertas para pasarlos a las manos vivas artículo quinto los capitales que se reconozcan a los referidos establecimientos seguirán reconociéndose sin que haya obligación de redimirlos o sea se los van a quitar todos si alguna persona artículo sexto quisiera redimir voluntariamente los que reconozca no podrá hacerlo sino por conducto de los directores o encargados de dichos establecimientos con aprobación del gobierno de la unión y con la obligación de que los capitales redimidos se impongan como en otras fincas artículo siete los establecimientos de esta especie que hay en los estados quedarán bajo inspección de los gobiernos respectivos y con entera sujeción a las previsiones que contiene nuestra ley algo así con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley tal parece que José Alfredo Jiménez se inspiró en Juárez para escribir su famosa canción por tanto mando se imprima publique circule y observe dado en Palacio Nacional a México el 2 de febrero de 1861 Benito Juárez al ciudadano Francisco Zarco encargado del despacho del Ministerio de Gobernación se lo comunico a usted para su conocimiento y fines consiguientes comentarios a este desastre brutal haciendo énfasis en que tenemos otro similar a la puerta ya empezaron con la supresión de los de los nacimientos en lugares públicos ya empezaron empezaron por poquito van a seguir avanzando hasta llegar a la aplicación de la ley Juárez con toda su fuerza predicción la historia de la que domino es una ciencia eminentemente predictiva conocemos el pasado y el presente para poder predecir cómo será el futuro los hospitales que existían en tiempos de la reforma se crearon y funcionaban bajo la piadosa égida religiosa y de la caridad cristiana y atendían a enfermos y pobres que se confundían en las salas de internación los nombres de los establecimientos hospitalarios recordaban a los santos las vírgenes y otros miembros de la corte celestial se encontraban o formaban parte de conventos o iglesias los servicios eran otorgados por hermanos frailes en pocos casos por médicos cirujanos y herbolarios todos todos evangelizaban en las salas de internación había en las paredes imágenes y retalos religiosos la administración y la normatividad de los hospitales era mística y se basaba tanto en criterios científicos avanzados como en criterios sacramentales en curso los costos de construcción mantenimiento y operación provenían del apoyo real de las limosnas ventas de impresos cuotas por los servicios donaciones diezmos y ganancia de loterías la efectividad médica era alta en aquella época sin embargo no se conocía la anestesia pero eso en todo el mundo no era un problema o un defecto de los hospitales de la nueva España era un atraso o un desconocimiento de la medicina universal vamos ni siquiera los chinos conocían esta técnica los establecimientos clericales y posiciones conservadoras se opusieron a la secularización dieron lugar a polémicas y reacciones en la seca en la sexta década del siglo XIX el viejo sistema de valores religiosos imperante en los hospitales fue derrumbado a golpes infernales como una clara manifestación del liberalismo mazónico no había ya estructuras nacionales regionales provinciales municipales médicas o de hospitales no había coordinación alguna entre los establecimientos hospitalarios puesto que cada uno era independiente y autónomo en cuanto a su organización financiamiento manejo de recursos tipo de servicios etcétera para la mayoría de los mexicanos fueron tiempos muy duros en que se reflejó esta maldita y execrable secularización expropiación robo expoliación y demás en que para la mayoría de los mexicanos fueron tiempos muy duros se dieron el hambre brutal las enfermedades la escasez de alimentos y la pobreza temores muy diversos y variados entre la población problemas de inestabilidad social la población estimada en México en 1860 era de 8 millones de habitantes y para 10 años después era de 8 millones 600 mil los habitantes y la exigua clase médica que no estaba organizada poco se enteraron de la secularización y los pocos enterados no aplaudían estaban enojados y desconcertados tenían desconfianza y otros criticaban abiertamente pero de lo que todos quedaron muy pronto convencidos era de la imposibilidad de la supervivencia de los hospitales hospitales por eso Alfonso Trueba titula su libro otro de sus libros los hospitales de la nueva España o la caridad de don Benito eso de la caridad de don Benito pues es una burla es una burla inversa en el sentido de que si haya habido en nuestra historia algún hombre de lo más anticaritativo posible pues fue este mazón condenado si cuando digo condenado es porque tenemos el dato histórico de que el obispo de León lo vio bajar al infierno es una anécdota muy espeluznante que se cuenta de la siguiente forma en una de esas el obispo de León estaba celebrando misa y de pronto se desmaya en presencia de su monaguillo y el monaguillo le pregunta que le pasó y le dice el obispo al monaguillo que era un adulto lo que pasa es que hace unos instantes vi caer al infierno al alma de Benito Juárez no se sabía de la muerte del presidente se supo hasta tres días después porque eso tardó en llegar la noticia de la capital a León y el obispo y el monaguillo pudieron constatar que la hora en la cual el obispo había tenido la visión de que el alma de Juárez había bajado al infierno coincidía exactamente con la hora en la que los médicos señalaron su deceso por eso digo que Juárez es un condenado no me da gusto pero es un hecho histórico los hospitales con la secularización la atención tipo caridad virtud teologal empezó a ser sustituida por la atención basada en la conveniencia o en la beneficencia estatal mal administrada la caridad era un concepto piadoso y religioso la beneficencia mal administrada era un acto y un deber mal cumplido por el estado y de la sociedad contemplada bajo los antivalores del liberalismo y del positivismo ojo el liberalismo el positivismo y la masonería no tienen valores ninguno tienen contravalores o antivalores cuáles son los valores bien verdad belleza unidad bien verdad belleza y unidad cuáles son los antivalores poder placer fama y honores como finalidades el liberalismo el positivismo y la masonería únicamente creen en esto en el poder en el dinero en la fama en la riqueza y en los honores como fines de la vida así que no me vengan con el cuento de que hay valores liberales valores positivistas valores mazónicos nada más falso que esto grábenselo por favor a partir de la creación de la beneficencia entre comillas como institución hace siglo y medio el país empezó a contar con los peores hospitales públicos antes de esto los enfermos europeos durante todo el virreinato y la primera mitad del siglo XIX venían a México a curarse por la fama extraordinaria que tenían nuestros hospitales atendidos por las órdenes hospitalarias por los hermanos por los frailes por los sacerdotes y por la iglesia y por las monjitas de la caridad después de eso la fama se desplomó hasta llegar al IMSS que significa importa madre su salud y ahora peor con el Instituto Mexicano del Seguro Social y del Bienestar no bueno ¿a dónde vamos a dar? mi esposa y yo teníamos la idea de dejar de pagar el seguro de gastos médicos mayores y adscribir no salimos pero con la medida que ya tomaron suprimieron 30 acciones a favor de las enfermos ¿ya para qué? yo no puedo ir a que me operen de la próstata yo no puedo ir a que me cambien mi bolsa renal yo no puedo ir a que me den un reductor que se llama Comodart para que mi próstata adelgace y a lo mejor salvar el pellejo de la operación mi esposa no puede ir a que la traten de hipertensión arterial no puede ir a que traten su sobrepeso si es que lo tuviera o sea ¿a qué va uno al seguro social? a morirse literalmente a morirse con el decreto que tiene unos cuantos días de haberse lanzado la supresión de atención y de medicamentos de una manera estruendosa que reduce al seguro social a menos del 10% de lo que era bailes ese trompo en el dedo meñique de su pie izquierdo terrible los reformistas sin embargo volviendo a aquella época no pudieron lograr plenamente la secularización menos mal hubo situaciones apartadas de lo ético y de lo legal muchos bienes secularizados fueron vendidos a menor precio del valor real por los políticos y se quedaron con el dinero no hubo relación positiva entre el precio de venta y la utilidad en favor de nadie más que de los políticos los establecimientos no mejoraron y no hubo una mejor oferta de servicios hospitalarios sino una absoluta decadencia según lo atestiguan incluso historiadores liberales y mazones tres días después de la secularización se expedió una ley que reglamentó los establecimientos la historiadora liberal josefina muriel escribió es la primera reacción del propio gobierno ante el peso de toda beneficencia pública sobre sus espaldas hospicios hospitales manicomios casas de maternidad y toda institución pública en todos sus grados eran una carga con la que el estado no pudo por sí solo silencio chiquitas no sé por qué tengo que estar pidiendo silencio qué descortesía ¿no creen? por favor a ver me regreso ya me perdí el estado no podía con semejante carga fue por ello que tratando de salvar algo decretó que los capitales que habían quedado a las instituciones de beneficencia tras la desamortización no eran nacionalizables ay sí quedaba menos del 1% la ley reconocía implícitamente que la propuesta no era sustentable los seguidores de las leyes de reforma tuvieron que acatar la brutal realidad del peso del peso de la realidad y aceptar que no habían podido con la carga fue así como infinidad de hospitales comenzaron a privatizarse y unos cuantos regresaron a las casas de beneficencia a las casas de caridad sostenidas aunque de una manera muy minoritaria por las órdenes religiosas y la iglesia don Joaquín García y Casbalceta ciudadano responsable y crítico y muy autocrítico escribe informe sobre establecimientos de beneficencia y corrección de esta capital su estado actual noticia de sus fondos habla ojo es un historiador mazón habla de la situación lamentable de los hospitales expropiados había escasez de recursos lo cito textualmente y un funcionamiento extremadamente inadecuado los hospitales a los que se refería y Casbalceta se localizaban en la ciudad de México eran el de San Andrés el de San Juan de Dios el municipal de San Pablo y el del divino Salvador o sea los más importantes y escribe y Casbalceta y la situación en el resto del país no era muy no era muy diferente porque los hospitales tenían un terrible déficit en su credibilidad en el manejo de sus bienes y en la administración de los mismos ahí tienen las consecuencias de la bestial obra del execrable y condenado mazón Beno Juárez claro no la hizo solo las medidas de orden legal y administrativo tomadas por los distintos gobiernos que se sucedieron desde la caída de Iturbide hasta las adaptaciones del fines del siglo XIX pero especialmente aquellas que fueron promulgadas por Beno Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada han sido pródigamente alabadas por escritores liberales como Justo Sierra pero otros muchísimo más honestos y objetivos como don Victoriano Salado Álvarez un escritor mexicano liberal pero honesto como pocos es el que mejor ha descrito la situación quien hablando de los bienes de beneficencia mermados mermados durante las leyes de reforma debo decir que todo destila lodo y vergüenza terribles palabras de don Victoriano Salado Álvarez terrible así que en conclusión la secularización de los hospitales tuvo irregularidades fue una estación de nuestra vida nosocomial los hospitales ya no tuvieron una función dirigida por la iglesia cosa harto lamentable y hasta la fecha siguen siendo extraordinariamente ineficaces ineficientes caros e insostenibles para empezar porque el seguro social reconoce que está quebrado por sucesivas malas administraciones en los últimos 50 años bien pues esta fue nuestra sesión de hoy mis queridos amigos dado que tomo un avión de madrugada no quiero extenderme mucho en el la sesión de comentarios pero vamos a regalarnos unos minutos todavía tengo algo de pila quien quiere comenzar vamos a pausar y a volver a empezar adelante por favor gracias